bueno pues traiga la mesita para acá doña marina por favor ahí está grabar y grabar recto bueno aquí le quiero agradecer a señor alicia que ha mandado para comprar carne y pues trataremos la manera de comprar las cosas por separado y esta vez ella nos dijo que compráramos dos libras de carne para cada familia también dijo que trajéramos queso seco y que trajéramos mantequilla de acuerdo verdad y hasta para la gasolina nos mandó le agradezco mucho señor alicia también por el cariño que le tiene al grupo entonces entregárselo por favor ahí sabemos que todo lo que trajeron nada más es como para pasarla pero ahí sí que faltan proteínas calcio deben comer pescado huevo carne pollo todo eso lo tienen que consumir no es ya diario pero de vez en cuando porque el día de hoy yo siempre pongo de ejemplo a los niños canchitos dicen hay mi niño canchito pero no es que este canche simplemente la desnutrición por ahí va empezando pero ustedes yo al menos yo cuando hice mi proyecto cuando me gradué tuvimos como charlas de salud y pues por ahí fue que empezamos a ver verdad porque hay muchas mamás que se alegran de ver a sus bebés canchitos y le dice a uno no que tú de pequeños era canche no no era canche era todo desnutrido ya es grande ya se puso así morenito ya se puso ya con sus pelos negros verdad entonces hay que consumir todo este tipo de productos para que nuestro cuerpo tenga la suficiente defensa verdad entonces entregárselo entonces acá le voy a entregar primero a doña ruth para que no nos hagamos bolas acá está el queso seco tenga doña ruth mire una libra acá hay una libra de queso seco y una de mantequilla acá hay dos libras de posta que va a ser caldo o va a ser asado que va a ser y acá hay una libra de huesito al final se le trajeron tres libras de cada cosa verdad así porque no había mucha mantequilla entonces lo compensamos en carne porque las otras lo han medido a dos libras bueno pues ahorita vamos con kelly acá está el queso seco y esta kelly una libra ahí hay cuatro onzas por por cada bolsita si es una libra y acá están las dos libras de carne vaya prepárenle un rico caldo ahí está ahí están los huevos la mantequilla ahí está y acá está el de doña marina igual que usted tenga doña marina pasa adelante doña marina ahí está aquí está la posta y el huesito y acá viene este gordo que nos echaron para que le den sabor a la comida no sé cómo lo vayan a preparar ustedes igual acá está su mantequilla ¿sobró una mantequilla? una mantequilla una dáselo a kelly aquí está el gordo ve no sé cómo lo vayan a preparar lo reparten ahí no sé si tienen algunas palabras ahí esto es para que coman bien verdad ustedes sabemos que ella me imaginé que tal vez iba a comprar más porque aquí no hay refrigeradora entonces eso sí o sí lo tienen que consumir en el almuerzo que está todavía a tiempo y para la cena tranquilito que el estómago miren panza llena corazón contento va entonces doña Rod muchas bendiciones y gracias para el que le mandó esto y para ustedes también y dios los va a bendecir y los va a cuidar y les va a dar más gracias a ellos y a ustedes muy agradecidos muy bien pues muchas gracias Dios que la bendiga y Dios que le dé más fuerza en su trabajo y en cada paso que ella dé Dios que ande con ella y también con ustedes y gracias siempre por el esfuerzo que hacen de venir hasta aquí muy bien muy bien pues muchas gracias verdad por esta librita de carne que nos ha mandado verdad ella pues le agradecemos mucho verdad y que Dios la guarde y la proteja donde quiera que ella ande que Dios guarde sus pasos yo los bendiga a ustedes a ella también muy bien también el señor Alicia dijo que apartáramos 150 quetzales en efectivo y esos 150 pues es para doña Marina entonces entreguelo Otis 150 eso es para lo que ustedes quieran y 50 150 muchas gracias que Dios la bendiga ahí esta que va a hacer doña Marina un caldo un asado pues hay que hacer el huesito en caldo y asadita la carne verdad aquí voy a comprar unas verduras y lo que me quede verdad este lo voy a utilizar en huevitos en algo importante muy bien y Kaylee asado o caldo o bistec pues igual asado ajá y el huesito lo vamos a hacer en caldo si puede ajá fíjese ustedes de que yo lo voy a decir aquí público verdad porque digamos que Kaylee fue al supermercado y se vio que no como que si le costaba un poquito y estaba en la luna y no podía comprar y pues yo le pregunto a Kaylee si algo le esta pasando porque muchas veces por problemas o algo psicológico que esta pasando y a usted le gustaría que le apoyaran las muchachas porque yo tengo un plan mire ustedes que ese día solo comieron sopa pero yo tengo un plan de traer la misma cosa a todos ustedes y que cocinen algo rico para la familia verdad ustedes o no se si Kaylee también se atreve a hacerlo si se ha preparado un gran caldo usted así con verduras un caldo como es un caldo osea bien si lo ha preparado si un bistec también lo ha preparado pues la mera verdad eso si no nunca lo ha hecho ni un bistec caldo de gallina eso si un bistec no lo ha hecho no eso si no y también si lo que no se que opina la gente yo traigo las cosas y que las chicas le enseñen verdad no se o doña Ruth que platos puede cocinar usted para pues si doña Ruth que platillos son los que usted ha preparado o los que puede preparar hasta yo he preparado así platillos de pues así de churrasco pues que es lo que lleva un churrasco ella lleva carne asada así yo de lo que he comido va coditos y así y algo así a la par también a un lado ajá 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 chomín lleva chomín si no lleva creo yo no lleva va ajá 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 si pues ajá a hacer un plato que usted ya sabe hacer pues con lo que tengan voluntad no no porque no pero no pero ahí le está le está dando a entender que que comida quiere a probar usted a cocinar no pues mmm 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 con lo que ustedes decían no si bueno y doña Rod quiere hacer algo yo se lo voy a traer todo verdad yo quiero ver a su familia que esté disfrutando un verdadero plato usted dice la carne asada le voy a traer longaniza salchicha chorizo eh tripa verdad para que no le no le falte ahí también y carne y adobado también pero un verdadero asado para usted y usted me gustaría que le hiciera otro platillo para su si no sabe pues algo diferente que le diga algo diferente que queremos llegar con esto es que ellos aprendan o sea que se salgan de lo común yo sé que aquí con todo respeto le dicen asado nada más la carne el chismolito y la cebolla nada más eso y el frijolito si si hay verdad entonces si lo que quiero yo es de que mire hay algo nuevo en ustedes va que vayan a probar y se acostumbren porque porque uno se acostumbra a ese estilo de vida ya al ver oh ya cuando usted vaya a comprar otro día le van a mandar para su vida oh ese ese churrasco que nos comimos llevaba esto llevaba lo lo voy a volver a hacer verdad porque si lleva papas si lleva cebollines que más eh un montón de cosas lleva eso va a nutrir a sus niños a eso quiero llegar yo y doña marina que quiere se fue doña marina ella le está echando venga ya está cocinando ya está la carne ya está la carne doña marina venga un ratito que plato grande puede hacer usted su mejor plato o algo nuevo que quiera probar si pues yo hago así como churrasco vale hecho cebollín preparo la carne hago poritos con listo un bistec también lo sabe hacer si tapia tambien mole pozole 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 caldo de gallina de res todo osea que usted si de todo un poquito no le digo que perfecto pero ahi vamos si pues haciendo la lucha si pues entonces vamos a organizar y traer todo eso verdad entonces nos vemos aquí en una próxima saludos a ella señor alije y pues ya entregamos la ayuda verdad y pues vamos a ver que se cocinan ellos dios los bendiga y nos vemos en una próxima adiós adiós adiós